Todo empezó como un juego entre tú y yo Fuiste metiendo de dentro de mi corazón Viste a mi vida el aliento y mi mano te entregó Todo lo que siento y tengo, todo por tener tu amor Siento que la lluvia no moja si tú Y que el fuego no quema si tú Y tú estás junto a mí Tengo mil razones para continuar A tu lado por siempre al final Y tener tu amor Viste a mi vida el aliento y mi mundo te entregó Todo lo que siento y tengo, todo por tener tu amor Siento que la lluvia no moja si tú Y que el fuego no quema si tú Si tú estás junto a mí Tengo mil razones para continuar A tu lado por siempre al final Y tener tu amor Y tener tu amor Siento que la lluvia no moja si tú Y que el fuego no quema si tú Si tú estás junto a mí Tengo mil razones para continuar Lo que siento y mi vida el aliento y mi amor Y tener tu amor Lo que siento y mi vida el aliento y mi amor Y tener tu amor Gracias.